Antes de comenzar con el vídeo chicos, quiero deciros que voy a hacer un preguntas y respuestas Y yo creo que me dejéis las preguntas en lo que sería en la cajita de comentarios Y seguramente responderé 10, ¿vale? Por vídeo, por vídeo de preguntas y respuestas, responderé 10 preguntas Y si por ejemplo hay 20 preguntas, pues responderé las 10 más interesantes, ¿vale? Así que nada más chicos, espero vuestra pregunta en los comentarios y os dejo con el vídeo Y hola muy buenas locos de YouTube, bienvenido chicos a un vídeo bastante especial chicos Si os gustan los juegos en plan de zombies, tipo The Light como el que subí hace poco Con la chica gamer, cosas que molan, ¿no? En plan así de zombies que puedes matar a los zombies ahí a tope No tipo Telltale Games de The Walking Dead, no, así no, o sea, así no, o sea, eso es muy flojo, ¿no? Juegos en plan mundo libre que tú digas, hostia, cómo mola matar a zombies, cómo mola hacer esto Cómo mola hacer las misiones, cómo molan las armas ¿Os habéis preguntado cómo sería un juego así de The Walking Dead? Pues no hace falta que os lo preguntéis más porque en 2017, ¿vale? Va a haber un juego así de The Walking Dead, basado en los cómics de The Walking Dead Resulta que hace poco en el E3 de 2016 lo estrenaron, ¿vale? Yo no sé cómo me enteré de esto, yo creo que hace poco, pues bueno, yo creo no Hace poco cogí, me puse en internet, puse nuevo juego de The Walking Dead en 2017 Y resulta que había un juego de The Walking Dead en 2017, no de Telltale Games Resulta que una empresa está haciendo un juego que se llama Overheals The Walking Dead Y lo están haciendo ahí, pues, en principio iba a salir en 2016 a finales, en diciembre Pero se retrasó para mejorar, ¿no? Se retrasó para que fuera mejor Y a mí esto me gusta porque así el juego está mejor hecho y todo eso, ¿no? El juego tiene pocos gameplays, realmente no hemos visto un gameplay que digas, hostia, puta, qué guapo También será compatible creo que con VR, en plan anito guay, en tipo Resident Evil 7 Pero este juego nos han prometido que va a ser un juego tipo Payday O sea, porque es de los creadores de Payday 2 y de Payday Así que seguramente va a ser con un movimiento tipo Payday Que el movimiento de Payday es la hostia, está bastante guay Y nos retará a hacer frentes a oleadas de zombies de forma cooperativa con los amigos ahí a tope Y cumpliendo todo tipo de misiones, así que yo creo que está esto muy guay Aquí hay otro artículo en una página que se ve una imagen con un zombie ahí Que seguramente la tendréis en pantalla Y es una imagen bastante chula Donde se ve una chica tirada en el suelo Y un zombie en plan en shock, ¿no? En plan ahí de rodillas que parece que la han matado ahora mismo Acaban de pegar una bala en la cabeza, yo que sé Está de rodillas y el zombie se ve bastante realista Esto parece que es en el inicio del apocalipsis zombie No parece en plan un apocalipsis zombie muy ya avanzado Porque el zombie todavía no está en plan podrido ahí Está en plan como si se acaba de transformar, ¿no? Está bastante bien el zombie Así que no creo que esté ahí el apocalipsis muy desarrollado, ¿no? Así que este juego será al principio del apocalipsis Va a ser en plan de los tipo cómics, ¿vale? Porque en el teaser se ve la imagen promocional de Overcruz de The Walking Dead Se ve detrás de la imagen, pues bueno El fondo de la imagen se ven los cómics de The Walking Dead Así que a lo mejor de los cómics nos encontramos ahí con Negan Yo que sé, va a ser brutal este juego Yo creo que sí Yo siempre he querido un juego así Y que lo traigan aquí a PS4, PC y Xbox One Esto es brutal, o sea A la nueva generación Esto es increíble Así que bueno chicos, espero que os haya encantado la noticia Realmente una noticia bastante potente, ¿no? Para la gente que le guste los videojuegos Y bueno, pues también para que sepáis que lo voy a subir al canal Este 2017 va a haber este juego, ¿vale? Porque como todos sabéis No solo va a haber The Walking Dead en modo serie, ¿vale? También va a haber The Walking Dead en modo videojuego Ahora que tengo la posibilidad, en la hora que va a salir este juego Pues lo subiré, ¿no? Que yo creo que os va a gustar bastante Esta historia de The Walking Dead que habrá en el canal Que no sea solo de serie Que también sea de un videojuego que estará bastante chulo Porque lo que hemos visto hasta ahora Está chulísimo el juego O sea, las imágenes y todo están chulísimas Así que espero que no decepcione el juego Yo espero que sea un juego guapo Que haya zombies chulos Y que todo mole Y que todo sea de rosas, ¿no? En plan ahí que digas, hostia, como mola todo, ¿no? Esperemos que sea así, ¿vale chicos? Así que bueno chicos, espero que os haya encantado el video Ahora sí que sí, un saludito Y nos vemos en el próximo video de Arce